Buenas tardes a todos y a todas. Realmente una excelente charla para comenzar la jornada de hoy. Una tarde que se presenta interesantísima. Yo voy a continuar ahora con la presentación de nuestro siguiente ponente. Quiero agradecer a una de las compañeras de la organización que llevamos desde estos cinco años, que cuando presentó Ángela Sastre ya dijo que este era el quinto año que organizamos esta jornada. Y Marc Sánchez ha invitado a esta ponente que voy a pasar yo a presentar, pero me la ha cedido muy amablemente porque pensaba que yo podía disfrutar mucho estando aquí. Quiero aprovechar para dar las gracias a otras dos personas que están detrás de las cámaras y que están apoyando. Julio Alberto Ramos, que siempre está apoyando en todos los momentos de la docencia y en los procesos en la UMH. Y sobre todo con muchísimo cariño a Mar Maciá, quien nos mima, nos cuida desde la Unidad de Igualdad, que ella es la técnica de la Unidad de Igualdad y siempre está ahí. Bueno, de verdad que es un lujo el panel que tenemos y esta tarde vamos a continuar con Paz. Me voy a permitir llamarle así a Pascuala García Martínez, Paz García Martínez. Ella es catedrática de óptica en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia, licenciada en Física y doctora en Física por esa misma universidad. Ha estado en distintos países, realizando en distintas universidades de investigación. En algo de los boquitos que voy a nombrar de un excelente y extensísimo currículum, es que ha estado investigando en Francia, Israel o Canadá. También ha estado como Erasmus de profesorado en Marsella. Y, como digo, de este extensísimo currículum, por resaltar un poco su campo de dedicación. Ella se dedica a la investigación en la óptica y la fotónica. En particular, destacan sus contribuciones en el procesado optoeléctrico de imágenes y en el caracterizado y aplicación de los cristales líquidos a la difracción y polarización en moduladores espaciales de luz. En este campo, colabora con el Grupo de Tecnologías Ópticas y Optoeléctricas de la UMH desde hace más de 15 años. He de resaltar que es la vicedecana de Estudios y Orientación Académica de la Facultad de Física de la Universidad de Valencia. Tiene también, igual que la ponente anterior, diversos reconocimientos. Y voy a señalar que la profesora García ha sido reconocida recientemente por la Sociedad Internacional de Óptica Fotónica como miembro FILO. Ha sido la única investigadora española en recibir este reconocimiento este año, junto con 56 científicas y científicos de otros países. Este nombramiento se trata de una distinción para los y las integrantes de esta sociedad que hayan realizado contribuciones científicas y tecnológicas significativas en los campos de la óptica, la fotónica y las ciencias de la imagen. También es integrante senior de la Sociedad Óptica de América desde 2015. Pues bien, además de realizar todas las actividades de investigación que se necesitan para obtener y labrar esta trayectoria, la ponente saca tiempo para defender los derechos de las mujeres investigadoras en diferentes foros, como los que voy a enumerar a continuación. Actualmente es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, la reconocida AMITEM. Dentro de esta asociación ha sido presidenta del nodo de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en la Comunidad Valenciana y Murcia desde 2016 a 2020. Directora de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Física desde 2010 participa activamente en las acciones de igualdad de la Universidad de Valencia, como por ejemplo en la redacción del segundo plan de igualdad. Además es presidenta del Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física. Y cotilleando un poco y buceando un poco, he visto que dentro de la página web de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física os podéis encontrar y os invito a que buceéis un poco como he hecho yo, porque vais a encontrar actividades como charlas y jornadas con títulos tan sugerentes como perspectiva de género en la enseñanza de la física, la transmisión del conocimiento sin género o como pregunta, perspectiva de género y la solución sería la perspectiva de género en la enseñanza de la física, jornadas y conferencias sobre las mujeres en la física, jornadas en las que algunas de las conferenciantes se preguntan y afirman y responden a cómo las mujeres físicas son feministas también, jornadas sobre ciencia y género. También podéis encontrar en esta página actividades, enlaces a biografía de mujeres que han aportado conocimientos a la física, desde Hipatia de Alejandría hasta premio Nobel como María Goefer-Meyer. Y bueno, el título de su conferencia creo que nos da cuenta de esta implicación que tiene con el trabajo y la visibilidad de las mujeres en la ciencia, hablar de sororidad en una conferencia de una física dedicada a la óptica realmente es para mí un orgullo y un placer presentarla. Yo sé que ella nos hablará cómo ejerce esta sororidad, pero quiero adelantaros que sororidad, para quien no sepa del término, significa una relación de solidaridad entre mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Por lo tanto, es para mí un loco y un placer tener aquí hoy a Paz. Bienvenida a esta casa que ya sabes que es la tuya. Muchísimas gracias, purificación, por esta cariñosa, por tus amables palabras que no merezco, de verdad. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir la pantalla. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues primero de todo, pues claro, quiero empezar esta charla expresando mi más sincero agradecimiento a la organización de estas fantásticas jornadas que ya cuentan con su quinta edición. Bueno, para mí estoy en un momento muy especial esta tarde porque el poder participar en este acto que ha organizado la Universidad Miguel Hernández, pues para mí es muy emocionante y muy emotivo. ¿Por qué? Porque es una universidad que me ha dado muchas cosas. Tanto en el terreno profesional, porque tengo la suerte de pertenecer al grupo, como ha dicho, purificación de tecnologías ópticas y optoelectrónicas que dirigen los profesores Ignacio Moreno y María de Mar Sánchez, profesores, estimados amigos y fantásticos colegas. Y también en el terreno personal tengo muchos amigos y amigas, colegas ahí en la Miguel Hernández, que desde aquí pues les mando un abrazo y espero que poder volverles a ver pronto. Agradecer también a la Unidad de Igualdad y a su directora, a María José Alarcón, porque siempre ha estado cerca de nosotras. Tengo la fortuna de conocerla porque siempre ha estado cerca de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, en la que he sido presidenta del nodo de la Comunidad Valenciana y ella siempre nos ha apoyado y ha asistido a nuestras asambleas anuales. También, por supuesto, agradecer a ese fantástico instituto que tenéis de ingeniería y que me encanta estar allí. Con especial mención, por supuesto, a su directora Ángela Sastre. Somos colegas en el grupo de Mujeres en Física, también en la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de Física, ahí trabajamos. Y también le mando un saludo a mis compañeras panelistas, especialmente a Laura. Me ha encantado la charla, es impresionante, es fantástico todo lo que pueden llegar a hacer estos biosensores y es un honor compartir panel con ella. También es del grupo de Mujeres y de AMID. Y también saludar a Desire Molina y a Gemma Martínez, que no tengo el placer de conocerlas, pero hoy las voy a conocer y disfrutaré de sus presentaciones. Bueno, pues, como bien me ha presentado Purificación, yo realmente, en el campo en el que me encuentro más cómoda hablando, que no es el que voy a hablar hoy, porque hoy voy a hablar de ciencia y de género, pero realmente mi campo de investigación es la luz y las tecnologías de la luz. Entonces he querido contaros un poco, pues eso, cuál es mi trayectoria. Es cierto que llego al feminismo, llego al género y a la ciencia en distintos momentos de mi trayectoria profesional, ya llevo muchos años, y sí que es cierto que es como una necesidad, como intentaré también contaros a lo largo de la charla, o sea, las mujeres, en mi caso, el ser la única mujer en muchos sitios, el ser la única mujer en los departamentos, en las unidades, en los grupos de investigación, eso te hace, en fin, sentir una serie de cosas que tú misma no sabes muy bien si son por tu carácter o si son porque eres una mujer, entonces sí que te planteas, yo creo que todas hemos sufrido a lo largo de nuestras carreras, una serie de momentos en los que necesitas estar con otras mujeres. Entonces, para mí, el sentir, el asociarme, por ejemplo, a MIT, que fue cuando empecé, hace ya 20 años, pues claro, el conocer a sociólogas, el conocer a filósofas, el conocer a historiadoras, entonces me ha ido formando en género, de forma que, bueno, pues que esta tarde me siento muy capaz de contaros los temas que voy a contaros sobre género y ciencia, pero sí que primero, pues deciros simplemente un poco de mi trayectoria para que la conozcáis, para que veáis en la que empleo mi parte profesional, pues desde que me licencié y luego conseguí una beca predoctoral, he tenido una relación con las imágenes, con lo que es el procesado optoelectrónico, optoelectrónico simplemente es que unimos la electrónica con la óptica. La óptica es fantástica porque, como bien ha dicho Laura, te permite, pues eso, trabajar a detectar cosas que jamás podrías detectar con la interferometría y también, pues eso, es realizar operaciones a la velocidad de la luz. Tú enciendes el láser y automáticamente tienes ahí lo que quieres hacer. Entonces, ese ha sido mi campo de actuación. Luego, por razones familiares, en el 2007 me trasladé a cerca de Elche y entonces empecé a colaborar con Ignacio Moreno y con María del Mar Sánchez. Ignacio lo conocía porque él había estado de profesor aquí en la Universidad de Valencia, estuvo durante dos años. Y entonces, claro, él y yo siempre habíamos estado, veníamos un poco de la misma formación, entonces empecé a colaborar con ellos. Es un grupo expertísimo en lo que es la caracterización de los moduladores especiales de luz, que son las pantallitas estas que tenemos todos en los móviles, son estas pantallitas, estos son moduladores especiales de luz. Entonces, el grupo era experto en esta caracterización y a mí me interesó muchísimo. Entonces, lo que se hace en el grupo es, se desarrollan sistemas ópticos de óptica programable utilizando este tipo de dispositivos. Entonces, para que veáis ahí brevemente las líneas de investigación de lo que se realiza en el grupo, entonces utilizamos los moduladores para hacer hologramas digitales, también los combinamos para utilizar retardadores, utilizamos en filtros, en fin, estudiamos al final lo que es el diseño de haces que tiene una determinada polarización. En concreto, aquí os he puesto unas imágenes que acabamos de hacer relativamente hace poco en el laboratorio, es decir, lo que hacemos es diseñar haces de luz, pero haces de luz en el que la polarización varía así como espacialmente. La polarización simplemente es la capacidad que tiene la luz de ir propagándose, muchas veces se propaga en línea recta, haciendo una línea o haciendo un círculo, entonces eso se utiliza muchísimo en fibras ópticas. Aquí os muestro los cuantos patrones muy graciosos que hemos conseguido en el laboratorio y también otro de los proyectos en los que estoy involucrada, que hacemos ahí en vuestro instituto, pues es un sistema óptico, hemos sido capaces de diseñar un sistema óptico que programamos cualquier fuente de luz utilizando estos moduladores espaciales de luz. Entonces las aplicaciones de esto en lo que es el probar, es como meter un sol, por ejemplo, podéis meter un sol en el laboratorio porque somos capaces de reproducir el espectro solar y las aplicaciones de la polimetría y de la polarización en medicina son enormes. Entonces, pero bueno, ¿a qué he venido hoy a hablaros? Pues hoy os voy a hablar de lo que es la sororidad. Entonces, como muy bien ha dicho Purificación, el término sororidad lo acuñó Marcela Lagarde, que es una académica mexicana, un poco como por paralelismo a lo que es fraternidad, del fratern, que es frère, que es hermano, pues ser, que es hermana, pues es esa... pues eso, el término sororidad es esta necesidad, esa creación de redes entre mujeres, esos vínculos, esas alianzas, con el fin de eliminar opresiones sociales que nos afectan. Por ejemplo, con el patriarcado. Entonces, eso es un término que, ya os digo, utiliza más las ciencias sociales, pero yo, que soy, más bien vengo de las ciencias experimentales, como física, pues oye, a mí lo de la sororidad científica me encanta, porque creo que las mujeres en física tenemos una particularidad, bueno, física me refiero a lo que son las ciencias. Pasamos por una serie de trayectos, pues oye, vamos a unirnos para conseguir esa plena incorporación de las mujeres en ciencia y tecnología. Entonces, vamos a ver, algunas pinceladas, porque cómo hemos llegado a querer hacer esta sororidad, ¿no? Entonces, esto no me voy a extender porque ya María José, la vuestra directora de la Unidad de Igualdad ya ha incidido en esto, o sea, tenéis aquí colgadas en el Ministerio de Ciencia y Innovación, tenéis colgadas todas lo que son las estadísticas. Los datos últimos son de 2016-2017, no hay datos más actuales. De momento, en Científicas, en Cifras, tenéis todo esto. Entonces, esto se llama la segregación vertical. Es decir, muy bien, hay más mujeres estudiando, hay más mujeres más que hombres en el sistema universitario como estudiantes universitarias, y luego, pues, lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Que se van, vamos, se van perdiendo, se van perdiendo, y al final solo llegan el 21% a lo que es el grado máximo, que en el caso de las universidades es catedráticos, catedráticas de universidad, y en el caso del CSIC, pues, son profesoras de investigación. Entonces, lo que se conoce como segregación vertical. Pero dentro de eso está la segregación horizontal, que es que la distribución para las distintas áreas, pues, tampoco es igual. Entonces, también esto lo ha comentado María José, en Ciencias, en Ingeniería, pues, claro, se considera igualdad lo que está entre 40 y 60%, ¿no? Entonces, veis que Ingeniería y Tecnología está muy por debajo. He de decir que la física siempre se introduce en todas las estadísticas dentro de Ciencias Naturales, aunque su comportamiento es análogo, en todo lo que es las estadísticas, a las ingenierías y a la tecnología. Bueno, entonces, esa es una realidad, ¿no? Somos pocas. O sea, ¿quiénes somos los que formamos parte de esa masa crítica que tiene que hacer ciencia? Bueno, pues, ahí las mujeres faltan. Luego, también otra realidad que tenemos, pues, eso, es la invisibilidad. Hay muchas mujeres científicas. Aquí os he puesto una imagen. Hay muchas, pero son desconocidas porque no las estudiamos, no están en los libros, como ha dicho también en su intervención el rector. Es decir, ahí faltan esa visibilidad. Aquí os pues, siguiendo con la invisibilidad, pues, aquí parece mentira, ¿no? Que hayan pasado más de 100 años desde una imagen a otra, pero es que las cosas no han cambiado, como veis. Es decir, las mujeres seguimos estando en los premios Nobel superinfra representadas. De hecho, solo hay 23 mujeres premiadas en Nobel de Cielo, que son ciencias. Eso significa un 3,7%, incluyendo la última... La estadística ha incluido los de 2020. Pero esta es la imagen del único acto presencial que se hizo, que fue en el 2019. Aquí, pues, poneros el Nobel de... Para recordar un poco que este año, pues, eso, pues, sí que hemos tenido la fortuna de contar con mujeres. En concreto, en física, muy contentas de contar con una nueva mujer, con Andrea Goetz, por su descubrimiento con los agujeros negros. En física, he de deciros que solo cuatro mujeres que las tenéis aquí, María Goppermeyer, Donna Strickland, Mary Curie y ahora Andrea Goetz, pues, han ganado de 211 hombres. Es decir, física se convierte... Es una de las áreas de los premios con menos mujeres premiadas. También tenemos a una mujer en literatura y a dos mujeres por primera vez. El premio Nobel de Química se ha dado íntegramente a dos mujeres. Nunca dos mujeres habían ganado un premio íntegro. Siempre había sido, pues, con otros colegas varones. ¿Por qué somos invisibles? Los medios de comunicación. Aquí os cuento un análisis que hizo la Universidad de Valencia, que analizó fotografías de medios de comunicación de distintos periódicos, El País, El Mundo, La Vanguardia y el ABC. Y entonces, los datos, al final, esta es la realidad. Es decir, estas son las realidades que tenemos. Solo un 17,1% de esas fotografías pertenecían a mujeres y un 9% a ambos. Claro, entonces, ¿cómo vamos a inculcar esas vocaciones científicas en las niñas o esa vocación de ciencia por la población en general si no aparecemos en los medios de comunicación? Luego, esto es una realidad terrible, que es que las mujeres desaparecemos. Entonces, este término de lo que se llama la tubería, la tubería que gotea, fue acuñado ahí por este comisionado de la Unión Europea, el responsable de ciencia, innovación e investigación. Entonces, él decía, bueno, pues que las mujeres en ciencia es que parece como un poco de magia, ¿no? Es que van desapareciendo y efectivamente vamos desapareciendo, como hemos visto en la segregación horizontal. Es decir, aquí me gusta poner siempre esta transparencia porque hay como una explicación de por qué pasan esas cosas. Es decir, pues es los estereotipos, el sesgo por estereotipos. Es decir, ya incidiré un poco a lo largo de la charla en eso. Es decir, el hecho de que las mujeres seamos pocas las que lleguemos a la ciencia y la tecnología en un mundo que cada vez más, que lo estamos viendo también por la pandemia, cada vez más va a necesitar de esa tecnología y en la que las mujeres no estamos. Entonces, la falta de modelos, la falta de referentes, lo importante que es escuchar a Laura con sus charlas, lo importante que es hacer estas charlas que hacéis en las que las mujeres contamos nuestra investigación, lo importante que es el 11 de febrero en el que nos vamos a los institutos y nos vamos a los colegios a que las niñas nos vean, a las mujeres científicas. Entonces, tampoco se explica muy bien lo que quiere decir. Es esa desafección un poco por los estereotipos de científico un poco aislado, una cosa casi monacal que no es esa la ciencia real que se quiere comunicar. Y no es la ciencia real. Expectativas familiares, claro, los familiares tienen miedo, ay, pues no, no vayas ahí a física que hay muchos hombres, en fin. El cultural, de amistades. Entonces, al final también, a medida que vas creciendo, a medida que vas creciendo, pues esos problemas van siendo otros. Aparecen problemas de acoso, aparecen problemas de sesgos, de responsabilidades de cuidados, que también lo diré. Es decir, vamos desapareciendo y sabemos un poco por qué pasa esto. Aquí os muestro, si no lo conocíais, así como cualquier titulación, yo como vicedecana de estudios, todas las titulaciones tienen su libro blanco, pues hay un libro blanco de Mujer y Ciencia que podéis encontrar en la página web del Ministerio de Ciencia, es del 2011, lo hizo Inés Sánchez de Madariaga, que es una arquitecta que se encargó de dirigir la Unidad de Mujer y Ciencia, que sepáis que la Unidad de Mujer y Ciencia es la que se encarga de velar por estas cosas dentro del Ministerio de Ciencia, y los datos son reveladores, es decir, aquí os lo muestro, un profesor titular, para que un profesor titular sea acreditado a catedrático, hay una probabilidad de 2,5 veces superior a una mujer, es decir, nos cuesta mucho más a las mujeres. Y encima, si tienes hijos, ese gap aumenta a cuatro veces más. Esa es una realidad. Esta os puedo, en fin, a lo largo de la charla pondré referencias, las mujeres tardan una media de 16 a 20 años más en llegar al escalofón más alto que sus colegas. Entonces, esas son las realidades que tenemos. También comentaros este informe, el efecto Jennifer John, que no sé si lo conocéis, supongo que sí que lo iréis conociendo, porque cada vez se dice más en las charlas. Esto es un artículo, esto es una manera de medir, porque claro, muchas veces las mujeres decíamos, ay, pues es que tenemos discriminación, es que no llegamos, es que no hay, es que no ganamos plazas, es que no estamos en los tribunales. Oye, pero puede ser que sea una percepción, pero no, este artículo es el primero que dice, no, no, esto está cuantificado, esto es una realidad cuantitativa de lo que pasa. Se mandan dos currículum, uno con el nombre de Jennifer, otro con el nombre de John, a distintos investigadores, tanto barrones como mujeres, de biología química y física, para el puesto de responsable del laboratorio. Entonces, estos son los resultados. Al final, todos y todas defendieron que Jennifer era menos competente que John, incluso lo del salario, es una cosa que clama al cielo, ayer que fue, el día de la igualdad salarial, pues sí, por el hecho de ser mujeres tenemos que ganar menos dinero. Y en todo, en las competencias, en lo que es la empleabilidad, el mentorazgo, eso es así, es una realidad, y es un artículo que tenéis aquí del 2012. También tengo la suerte de conocer a Petra Rudolf, Petra Rudolf es la primera mujer presidenta de la European Physical Society, y siempre me gusta comentar todas estas cosas, porque, claro, otra realidad que tenemos es la vida familiar y lo que es la profesión. Entonces, ella cuenta estas cosas en su charla, yo os las he pedido prestadas, en el caso de la física y también en el caso de otras titulaciones, otras profesiones más técnicas, al final, no es un problema de un cuerpo, como se dice en física, es un problema de dos cuerpos, porque hay muchas parejas en estos campos. Aquí os pongo algunas estadísticas de Alemania que ella trajo, yo no tenemos la realidad, no hemos pasado ninguna encuesta de cómo es en España, pero también por lo que podemos ver es parecido, es decir, el 85% de, en este caso hace mención a las físicas, de alemanas físicas tienen una pareja que está en la academia, el 54,5% es su pareja, es un físico, cuando en la otra parte, la otra situación es un 9%, y solo una de cada 3.000 físicas mujeres tienen un marido que no está profesionalmente activo, es decir, que es el cuidador o responsable del trabajo doméstico, cuando en el caso de los hombres es uno de cada cuatro, porque es un 25%, todo esto os lo cuento para que veáis cómo son estas, cómo es la realidad de este tipo de trabajos en el que estamos. Pero esto es, llega un momento, que esta imagen lo intenta visualizar bastante bien, llega un momento en tu carrera en el que tienes que elegir. Entonces, claro, aquí os pongo una encuesta tremenda que se hizo hace tiempo, el 44% de los europeos cree que el papel de la mujer es cuidar del hogar y de la familia, o sea, esa es la realidad que tenemos. Y lo que es realmente injusto es que las mujeres, por el hecho de nuestra realidad biológica, tengamos que llegar un momento en que hemos de elegir si somos madres o continuamos con nuestra vida profesional. Entonces, claro, esas elecciones que tenemos que hacer las mujeres en una sociedad como la nuestra, en un estado como los nuestros, pues no debería de suceder. Y hemos de evitar que se trunquen las carreras de estas mujeres. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto, y aquí tenéis artículos en Nature del 2019, que realmente, o sea, casi la mitad de las científicas mujeres dejan el tiempo completo de la investigación y se dedican a, aquí tenéis las pruebas, aquí tenéis el artículo, es decir, es una realidad que las mujeres pues cuando somos madre, cuando tenemos una familia, pues realmente nuestra parte profesional se ve claramente perjudicada. Entonces, aquí os he mostrado una gráfica de la cantidad de artículos que se publica un hombre o una mujer, aquí también otra, lo encontré, una doctora australiana también hacía alguna referencia a ese estilo, es decir, cómo es la evolución entre un hombre y una mujer, entonces, claramente, en unas edades de 35 hasta, veis, las mujeres dejamos, o sea, nos afecta, o sea, dejamos de publicar, pero llega un momento y los hombres continúan publicando, ¿no? Vale, publicando, pero llega un momento en que hay como un estancamiento de los hombres, incluso de 60, que se estabilizan, incluso decrecen, y ahí las mujeres a los 55, 59, es decir, que ya tus hijos y tus hijas más o menos, te pones las pilas, al final, llegamos al mismo sitio, pero fijaos el esfuerzo que tenemos que hacer las mujeres. a las mujeres nos cuesta todo más, es que es así, es decir, la universidad, ¿vale? Estamos en una universidad o estamos en un CSIC, es una institución que garantiza la igualdad formal, pero ¿y la igualdad real? pues eso no sucede. Entonces, aquí hay múltiples estudios, aquí os muestro algunos, tengo las referencias, os puedo mandar los artículos, nos cuesta más, tanto en cartas de recomendación, es decir, las conclusiones apuntan a que las mujeres se presentan cartas más cortas, más dubitativas, con menores referencias a la excelencia, el índice H también, las mujeres obtienen menores índices H, que sus colegas varones son menos citadas, la autoría de los artículos, también tenemos los artículos en los que ellas son las primeras o las últimas, que quiere decir un poco lo que son los líderes de los grupos, somos menos, y la colaboración internacional también sufrimos, la colaboración internacional, pero claro, tenéis que entender que en la ciencia al final es importante porque al final el trabajo que tú haces lo vas presentando en los congresos, vives mucho de si te invitan a dar una charla, si se conoce su trabajo, tu trabajo si es reconocido, y ahí claramente las mujeres no estamos. Os recomiendo vivamente que veáis, es una lástima porque la FECIT lo tuvo abierto durante unos cuantos días, esto es un documental que se llama Picture Science que ganó el festival de Tribeca el año pasado, es espectacular, de verdad, es durísimo, son unos testimonios de unas científicas que sufren acoso, pero al final no pensemos en el acoso, es como una especie del efecto iceberg que os muestro aquí, al final el acoso no es acoso sexual, es decir, claro, esos son casos muy extremos, al final son sutilezas, es lo que hay debajo de lo que no se ve, son sutilezas, te excluyen, de repente no apareces en los emails, de repente no te proponen, de repente no te escuchan, y yo os puedo confesar que a medida que he ido subiendo en puestos de responsabilidad, me he encontrado más con esta situación, es decir, he tenido que levantar más la voz, he tenido que hablar más alto para que se me escuche, entonces, eso sí que se sufre, lo sufrimos. Respecto a la brecha salarial, me ha gustado mucho esta imagen, que es la típica película de Fred Astaire y de Ginger Rogers, claramente tenemos una brecha salarial de género, es decir, bueno, hay estudios, de hecho, la ANECA, ANECA quiere ahora, tuvimos el otro día una reunión con la que, no era la directora de ANECA, era una subdirectora y ellas dicen que van a hacer un plan, o sea, están recopilando información para estudiar los sesgos de género en lo que es la brecha salarial en la investigación, ¿no? Entonces, aquí es curioso porque hay una expresión en inglés que es Dancing Backwards in High Hills que es que es eso, o sea, Fred Astaire y Ginger Rogers bailaban, incluso ella bailaba un poco, le costaba más porque tenía que bailar hacia atrás y con tacones y el sueldo de Fred Astaire era mucho más alto que el de ella. Vale, entonces, esa es la realidad que tenemos. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que he venido ahí a contaros hoy es crear esa sonoridad científica, esas redes de apoyo para las investigadoras. Entonces, aquí os he puesto muchas redes, yo os voy a hablar de la red que estoy más involucrada que es la de AMIT y la de Mujeres en Física, pero también estoy ahí en SED óptica, también la Comisión de Mujeres en Ciencia Licencia del CSIC también está, acaba de crear ahora una cuenta de Twitter y también todas las unidades de igualdad que tienen las universidades también, pues están dentro de una red, es decir, nos apoyamos, vamos codo con codo luchando para tener la igualdad de oportunidades que nuestros colegas. Entonces, ¿qué es AMIT? Pues AMIT surgió un poco, yo es que estoy en AMIT desde el principio, prácticamente desde que se creó, ya os digo, esto fue en el 2001, entonces lo crearon más personas que estaban en el CSIC, porque claro, se dieron cuenta que en los tribunales, ellas nunca ganaban plazas de profesoras investigadoras, los tribunales siempre eran de hombres. Entonces, claro, empezaron a decir, bueno, aquí qué pasa. Entonces, empezaron a, se reunieron, unas nueve, nueve fundadoras en la que, nueve fundadoras de personas notabilísimas, entre ellas, un poco la que, la que echó un poco más hacia adelante fue Flora de Pablo, que ahora ya está, está jubilada. Entonces, claro, ellas se unieron y crearon esta asociación. Entonces, lo que hacemos en AMIT, AMIT está, ahora como veis, está distribuida en una serie de nodos, yo he tenido la fortuna de encargarme del nodo de la Comunidad Valenciana y Murcia durante algunos años, entonces, en la actualidad somos unas mil, ya pasamos de mil, entonces, os puede parecer que mil son pocas, pero, de verdad que hemos hecho mucha cosa, es decir, hemos sido impulsoras de la unidad de Mujer y Ciencia, o sea, queremos ir donde se toman las decisiones, por eso somos una especie así como de lobby, no me gusta la palabra lobby, pero son grupos de presión que vamos a las instituciones, vamos a los gobernantes para pedir cosas, entonces, gracias a eso pues se creó la unidad de Mujer y Ciencia en el 2007, hemos contribuido también, nos piden opinión cuando la ley de la igualdad que se hizo en 2007, una ley que en nuestro país fue pionera, luego la ley de la ciencia en el 2011, es decir, ahí estamos, entonces, ¿qué hacemos? ¿qué hace esa soloridad? Pues bueno, una de las cosas que hacemos es, que observamos es que como os decía, en los medios de comunicación no estamos representadas, o sea, cuando alguien en la televisión, un científico, y ahora en el COVID lo hemos visto muchísimo, que siempre están dispuestos un poco a coger el teléfono o se les llama a los hombres, pues dijimos, bueno, la respuesta que nos daban los medios de comunicación es que no hay mujeres, es que no las encontramos, ¿de acuerdo? Vamos a crear una base de datos, entonces, hemos creado una base de datos con la ayuda de A3 Media, os invito a todas las mujeres a que entréis en esta base de datos y os deis de alta, en la actualidad tenemos unas 3.500 personas, mujeres, esto es una base de datos de mujeres, de forma que los periodistas y las periodistas cuando quieran buscar a alguien, pues se meten en esta base de datos y ahí aparecen nuestros descriptores, también, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos un consultorio científico en el país también, eso a base de, pues eso, tienes que buscar sponsors, tienes que llamar a muchas puertas, pues tenemos un consultorio científico en el país que se llama, en la sección de materia, que se llama las científicas responden y entonces nos encargamos de, oye, las preguntas, las cuestiones que plantean los lectores y las lectoras, pues las contestamos como expertas. También, los premios, nos dimos cuenta, claro, los premios, ahora esto sí que está cambiando, pero hasta hace unos pocos años el observar fotos de premiados en ciencia, en los, aquí en los Yaume I, hace mucho tiempo, en los premios nacionales de investigación, todo hombres, era una tónica bastante general. claro, se hizo, Amit hizo un estudio de, de, de la participación, claro, es que hasta que no estudias, hasta que no haces la, la, la estadística, no te das cuenta de lo que pasa, pues nos dimos cuenta de eso, pues que las mujeres estábamos, no ganábamos premios. Entonces, ¿qué hace Amit? Pues, y bueno, y esto, a medida que los premios son más cuantiosos, veis, las mujeres vamos peor, es decir, si los premios son menos cuantiosos, pues todavía, pues hay algunas mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Amit? Pues Amit, y también el grupo de mujeres, y esta soloridad, pues lo que hacemos es, lo que hacemos es promocionar a las mujeres, nominamos a las mujeres a los premios. Eso es una cosa que hacemos. Luego, una campaña, una campaña que no sé si la conocéis, que ha tenido muchísimo éxito y que estamos orgullosas, es la campaña de No Humor, No Humor Matildas. Entonces, no sé si poner el vídeo, es un minutillo, porque es un vídeo que hemos hecho junto con empresas de publicidad, pero ha tenido una repercusión enorme, hasta el presidente del gobierno nos retuiteó, no nos lo mencionó. Entonces, bueno, os lo cuento, ya me sabe mal ahí que si me pasó del tiempo, lo podéis ver en el YouTube, es un vídeo, hemos, hemos, bueno, hemos hecho biografías imaginarias, de lo que hubiese pasado si Einstein, por ejemplo, en vez de Albert, hubiese sido Matilda, o Fleming, Matilda Fleming, o Rodinger, Matilda Rodinger. Entonces, se ha hecho la biografía imaginaria y al final llegabas a que como era mujer, pues no llegaba su mensaje, ¿no? Se perdía. Entonces, eso se llama el efecto Matilda, el efecto Matilda, bueno, ya os contaré el efecto Matilda, es esa invisibilidad de las mujeres, incluso cuando trabajan con un grupo de hombres, el trabajo se le reconoce, se le reconoce al hombre y no a la mujer, ¿vale? Eso se llama el efecto Matilda en honor a una sufragista, Matilda Gage. Entonces, esto lo hemos hecho para también una serie de biografías que queremos poner en los anexos en los libros de texto, porque los libros de texto, aquí os dejo un estudio que ha hecho Amparo Ponsi y Ana López Navaja, que son profesoras de la Universidad de Valencia, que recogieron tres editoriales y estudiaron la cantidad de mujeres que aparecían en esos libros. Bueno, esto como podéis ver, en Biología un 10%, en Matemáticas un 6%, en Informática solo una mujer, que sería seguramente Ada Byron, es decir, esto es la realidad, estos son los libros con los que nuestros niños y nuestras niñas estudian. Solo el 7% en definitiva de libros de texto mencionan a las mujeres científicas y gracias a la campaña Matilda que hemos hecho tenemos un compromiso de la asociación de editores de libros de texto que se comprometen a introducir más mujeres, o sea, que esto es estupendo. Una cosa que nos preocupa muchísimo en Amit es las jóvenes investigadoras. Aquí os he puesto una imagen, de verdad, es que hemos creado un grupo para atenderlas porque además se nota que en las asociaciones estas las mujeres son más senior porque claro, cuando estás ya un poco estabilizada es cuando piensas bueno, vamos a asociarnos, ¿sabes? Entonces, pero realmente en el mundo tan competitivo que tenemos ahora con unas edades es de verdad cada vez yo en mi caso pues eso leías la tesis a los 26 años me acuerdo que la ayudantía también a los 30 años me fui de postdoc pero a los 32 era titular entonces ahora uno entra a la universidad con una ayudantía doctor o doctora y tienes 40 y algo años es decir, hay una ralentización que esto al final luego las estancias en el extranjero te pillan unas estancias claro, 40 años en fin esto les preocupa muchísimo y desde AMIT estamos atendiendo hemos creado un programa de mentorazgo para ayudar las mentoras un poco más senior ayudamos a las mentis a las jóvenes a pues eso a los temas lo que les preocupa desde el grupo de mujeres también rápidamente así mencionaros que claro física como podéis ver física en profesoras de investigación y en catedráticas pues eso así como el 21% en la tabla de científicas en cifras estaba alrededor de 21% en la universidad de Valencia tenemos la suerte de tener un 27% pero en física claro esos porcentajes bajan muchísimo hay menos mujeres y somos solo alrededor de un 15% estas estadísticas de ahora de este año pasado que lo presentaron el grupo de mujeres del CSIC la comisión de mujeres del CSIC entonces física claro como veis pero hay como una es preocupante el eso pues es el que cada vez haya menos mujeres sobre todo en matemáticas es muy preocupante porque llegó una época no he traído aquí las gráficas pero llegó una época en la que más de la mitad de alumnas eran estudiantes de matemáticas y ahora vamos perdiéndolas pero a pasos agigantados de hecho estamos en el 35% es decir en el momento en que las matemáticas se han visto como una la inteligencia artificial un tema muy importante muy competitivo o sea en el mundo laboral en el mundo tecnológico pues automáticamente las mujeres desaparecemos entonces claro eso es muy desesperante también os animo a que en vuestras bienales o en vuestras reuniones de pues eso de química o de biología o todas las todas esas sociedades científicas en las que estéis involucrados involucradas dediquéis un simposium un simposium hablar de mujeres entonces nosotros hicimos en nuestra bienal pues ahí pues un simposium también rendimos homenaje a nuestras fundadoras porque hay que reconocerles ellas son nuestros referentes y hay que reconocérselo aquí tenemos ahí a María del Mar en las jornadas en las que contaba las jornadas de estas jornadas estupendas que tenéis en la OMH lo contaba allí en nuestro simposium también las olimpiadas nos preocupan muchísimo porque de hecho es eso en física cada vez perdemos o sea tenemos menos gente sobre todo cuando yo me comparo ahí cuando yo estudiaba que teníamos uno de cada tres éramos mujeres ahora es uno de cada cuatro también estaba claro que es que estudiaban física ahora no estudian física porque claro ya sabéis que con el bachiller sanitario y el bachiller científico tecnológico o sea solo vienen a hacer física las que lo tienen muy clarito entonces yo creo que uno de los problemas eso lo hemos analizado muchas veces uno de los problemas reside en esa elección que tienen que hacer las alumnas de elegir tan pronto entonces claro ellas son buenas en matemáticas son buenas en ciencias ¿dónde se van? se van a las bios se van a las medicina medicina está altamente feminizada que eso tampoco puede ser porque no puede ser que ahí tenemos que hacer el proceso contrario a lo que pasa en informática por ejemplo o lo que pasa que en física porque no puede ser o sea tenemos que entender a la igualdad en todo y hay muchas titulaciones que están muy feminizadas magisterio está muy feminizada entonces en física las olimpiadas es que es una cosa que clama al cielo ya os digo aquí recogemos datos y desde el 2015 que no gana una mujer una alumna una chica una olimpiada en física perdona Paz dos o tres minutos de acuerdo vale si ya te decía es que cuando muy bien entonces simplemente deciros que las políticas de igualdad son muy importantes estampamos por el buen camino ahora las agencias tanto la estatal de investigación ANECA todas están haciendo sus resoluciones practicando todas estas medidas de acciones positivas ¿por qué? porque los sesgos son muy importantes ya sabéis esto cada vez es más los niños son detectores de detectores de género a tope entonces estos pasillos de rosa es tremendo y también ahora se intenta decir lo que se llama la interseccionalidad es decir porque ya no solo es el género sino también es la edad muchas veces te vas a un panel y todo lo que ves son gente que tiene más de 60 años también pues eso también y luego la raza también es importante hay que cambiar lo que se investiga ¿por qué? porque se ve que las mujeres tenemos otro punto de vista en el caso de las primatólogas porque ellas se fueron a estudiar a los primates en su hábitat natural entonces es otra manera de ver la ciencia también nuestra manera del liderazgo también es importante como ser jefas el síndrome de la abeja reina como la Margaret Thatcher o otra manera de lo que tenemos las mujeres la cultura del co es decir que todo sea más horizontal el hecho de que tienes el poder para y el poder con no el poder sobre esa jerarquía entonces hablemos de otro tipo de habilidades de otros valores que no sean valores agénticos en los que quieres interés tú por tu trabajo vamos a ser más cooperativos vamos a tener más diversidad y ya esta es la última pues eso reivindicar el cuidado como valor social oye nos cuesta hagamos un revival a la ciencia es que si nos no queremos esa ciencia no queremos una ciencia en la que estemos en la que sea estamos trabajando 24 horas por qué la ciencia tiene que ser así por qué las figuras estas meritocráticas introduzcamos el cuidado al final la COVID lo ha puesto de manifiesto que el cuidado el bienestar es el valor más importante que tenemos y quienes hemos cuidado en la pandemia las mujeres hemos cuidado en la pandemia entonces por favor pongamos en nuestra agenda que esta igualdad de género no sea una cosa solo de las mujeres que sea una cosa de todos y sobre todo por favor protestemos si vamos aún nos invitan a un congreso en lo que pidamos el programa antes y si no hay mujeres oye no vayamos por favor eso es una cosa una tarea que tenemos que hacer cada una de nosotras y de nosotros pues nada agradecer a todas mis maestras sociólogas ahí que me han enseñado y muchas gracias por vuestra atención ni lamento haberme pasado de tiempo tampoco sabía muy bien como bueno pues muchas gracias bueno yo creo que no te has pasado es que vamos un poco mal de tiempo vale vale si no pero así mantenemos un poco el 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 orden el área yo como socióloga antropóloga me me he sentido muy bien con esta charla quiero trasladarte una pregunta que nos han dejado un un compañero sobre si tienes datos sobre la desigualdad salarial no ha puesto Javier Verdú no hay no ha puesto ejemplo no ha no ha especificado si se refiere a la brecha salarial en la universidad o en general si 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 que tenemos mira os lo puedo en nuestra universidad si vais a la si vais a la unidad de igualdad de nuestra universidad hace un par de años se hizo un estudio de la brecha salarial en el PDI y en el PAS lo hemos estudiado tanto en el PDI y en el PAS entonces si que se ve esa brecha porque claro es verdad que tú para ti incluso para las mujeres para los hombres es inconcebible que haya una brecha salarial porque en fin todos titulares catedráticos catedráticas todos cobran pero esos complementos en la investigación esas cosas claro que ellos tienden a tener a tener más eso es lo que incrementa esa brecha entonces pero si que hay un estudio y ya os diré que me consta que ANECA está haciendo ese estudio y lo hará próximamente ANECA en el caso de ANECA solo lo va a hacer para el PDI no para para el PAS pero la Universidad de Valencia lo tenemos hecho para el PDI para el PAS yo voy a enlazar dos temas que te había apuntado también en el chat que tienen que ver con por un lado los cuidados y por otro lado sobre los cuidados hablamos y se habla mucho del cuidado de hijos y de hijas que es una tarea realmente importante pero yo siempre apunto también será porque no tengo hijos ni hijas el cuidado de padres y madres de suegros y suegras que creo que también es relevante y también lo subrayo porque me ha llamado muchísimo la atención no conocía esa subida ese pico de subida en la publicación de las mujeres a partir de determinada edad y por acotar también por el tiempo también relacionado con esto las consecuencias del confinamiento en la producción científica de las mujeres que investigadoras de tu universidad estuvieron pendientes de esto ¿verdad? Sí, sí la verdad es que sí aquí tenemos el instituto también realizamos informes y bueno también a nivel del ministerio también hay muchos hay informes que se han hecho del COVID de hecho se presentaron recientemente ahora en el 11 de febrero María Bustelo también de la Complutense también tiene un estudio muy bueno y muy rápido o sea lo ha hecho ahora porque es y la pandemia tenemos ahora entonces sí que se ve claramente pues eso que las mujeres hemos incluso llamaban las editoras de las revistas diciendo oye es que no estamos recibiendo artículos de mujeres entonces sí que nos hemos claro el colegio al final hemos tenido por lo que dices tú es que no es solo ya que tienes personas dependientes o mayores a tu cargo es que tú tienes que tener tu tiempo para ti misma también o sea porque si no has tenido hijos o no tienes personas que cuidar pero también tienes un tiempo para dedicártelo a ti entonces lo que se intenta lo que intentamos es pues eso que otra ciencia sea posible que porque al final es que si no las niñas no se van a sentir identificadas bueno porque tampoco es maricurí porque no queremos ser maricurí lo que tenemos que hacer es que somos personas normales y corrientes las que investigamos entonces ese mensaje es el que tenemos que hacer llegar a las niñas que y claro es que es eso ellas están la brillantez ya como el artículo este que os he puesto es que a partir de los 6 años ellas ya piensan que no son brillantes y que no son genias y eso es lo que no puede ser entonces algo estamos haciendo mal y ellos tampoco la parte afectiva también eso sería otra parte ahí que mis amigas bueno tú sabrás mucho más pero es que es eso hay que cultivar más la parte de cuidados estos son de doble dirección o sea nosotros salimos y ellos tienen que entrar a casa ¿sabes? a la parte doméstica esto va de doble dirección me ha gustado mucho esto de poner en valor tanto las profesiones de cuidado o los cuidados en sí Mila Sanz si no la conoces tiene unos estudios muy interesantes sobre ya te lo paso y la última pregunta que creo que nos interesa a todos y a todas en la asociación de mujeres tecnólogas investigadoras las científicas sociales ¿podemos incluirnos? por supuesto o sea es que estamos claro se llamó pero es que es ciencia social es decir ahí estáis estamos todos y ellos también también lo de la sororidad luego cuando cuando puse el título dije jolines sororidad científica juntas para conseguir lo de juntas juntos también es decir es que esto no va si ellos o sea si los hombres no sé por eso no luchan por la igualdad igual que nosotras que no lo vean como es una cosa un tema de mujeres no es que esto esto es bueno para todos es que al final tú necesitas estar tiempo contigo mismo o con tus hijos con tus mayores y eso es para hombres y para mujeres así que sí Amit tiene de hecho tiene asociados también y todas sois bienvenidas y bienvenidos muy bien el feminismo propone una forma distinta de la vida también así es muchísimas gracias mucho los comentarios que se han dejado también dicen que el diagnóstico de la situación lo has dejado clarísimo y sobre todo también quiero resaltar como lo han recogido y ha sido Mar nuestra Mar también también por las acciones a emprender me dicen que hay otras preguntas de que otras maneras podían los hombres participar en este movimiento pues mira de hecho hay un congreso que yo me hay un congreso muy curioso aquí en Valencia que se celebra el 4 y el 5 de el CIRSEM se llama que es ciencia feminismo y nuevas masculinidades o sea hay hombres la segunda segunda o tercera segunda edición o tercera edición no tercera tiene razón yo estuve en la primera tercera que es la semana que viene entonces claro es que es normal es que mis colegas son feministas como yo y entonces pero lo que es el poder sabes es que es el engranaje porque esto son cosas invisibles son sesgos que tenemos implícitos eso es lo que tenemos que ir rompiendo entonces todos tenemos que contribuir desde lo nuestro desde oye oye me invitan a una conferencia hay mujeres me invitan aquí hay mujeres ¿sabes? todos podemos ahí ir detectando cosas y ayudando por ejemplo en clase en clase los alumnos siempre levantan la mano y se las comen a ellas ¿sabes? porque son muy hechas para adelante pues yo o en los laboratorios siempre ellas apuntan y ellos se ponen enseguida a toquetear los aparatejos oye no, no deja que ella toque las cosas y tú ponte a apuntar en la libreta ¿sabes? estas pequeñas cosas que si tienes conciencia de lo que pasa pues lo puedes ir evitando muy bien bueno voy a dar paso bueno en un último comentario Josefina María Vergara Miseyer dice muchas gracias Paz por tanta información de asociaciones que yo en particular desconocía dice que las mujeres que trabajamos en grupos de investigación muy masculinizados tendemos a ocultar nuestra parte de inquietudes más femeninas porque se ve como una debilidad nosotras mismas tendemos a comportarnos más como hombres en estos grupos exacto es que es normal es que es normal yo también lo hago porque es que ellos tienen un colegueo que tú que tú intentas imitar tú te mimetizas entonces claro pero hay que ser valiente siempre hay que ser valiente decir lo que una piensa y no callarse ¿sabes? y si te hacen mansplaining oye que eso ya lo he dicho yo ¿sabes? no me hagas mansplaining yo soy yo pero sí muchísimas gracias no me hagas mansplaining no me hagas feathers así 하나 si teние no me hagas ¿sabes? ¡Gracias!